En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración, Amén. Primera lectura De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 al 42 En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Como Lida está cerca de Jafa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron todas las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se arrodilló, se puso a rezar, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115 ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69 En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían, ¿Y quién lo había y quién lo iba a entregar? Y dijo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. En este tiempo de la Pascua, se nos está hablando de el creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo como pan de vida. Creer en Jesucristo es un acto de la voluntad, pero es una gracia de Dios que se acoge todos los días y se lucha para que esa fe en el Señor crezca. Se lucha con la oración y se pide a Dios constantemente la gracia, porque bien lo ha dicho el Señor en el Evangelio de hoy. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Creer en Jesucristo se resume en el acto más grande que nosotros, hijos de Dios, fieles cristianos del Señor, podemos tener y expresar para poder alcanzar los misterios de la gracia de Dios. Decíamos en algún momento que la experiencia de la resurrección para el contexto de los tiempos de Jesús era imposible de creer. Antes de la resurrección, en la resurrección y después de la resurrección. Creer en la resurrección es un dato de fe, pero también es una gracia que Dios nos da. Y es por esto que aquí Jesús, en este discurso, hablando a sus discípulos, descubre que hay muchos que no están de acuerdo con la manera en que Jesús habla. Pero ¿por qué no están de acuerdo? Si sabiendo que Jesucristo contiene palabras de vida eterna, que son espíritu y vida, es decir, que tocan la profundidad de nuestro corazón, de nuestra vida. Aquí podemos relacionar un poco que lo que Dios nos da siempre es un don, es un regalo. Pero ese don y regalo debe ser acogido con el ejercicio de la fe, con nuestra disposición voluntaria. Los discípulos que seguían al Señor, muchos estaban cerrados y por eso empezaron a criticar y a poner en tela de juicio las palabras de Jesús. No creían. Asimismo, sucedió con los apóstoles y los discípulos del Señor después de la resurrección. Fueron a evangelizar, como lo hemos escuchado en los hechos de los apóstoles. Y en el caso de hoy, Pedro, que llega a cierta ciudad, se encuentra con un paralítico que casi lleva toda su vida, llevaba toda su vida en esta enfermedad. Y el Señor, a través de Pedro, le concede la sanación. Igualmente, en otra región, cerca a esa ciudad, vemos a Pedro también que resucita a una persona que ya ha fallecido. Y esto lo hace Jesucristo a través de los apóstoles. Los apóstoles creyeron, acogieron el don de Dios. No se cerraron. Los apóstoles, incluso Pedro, como hoy bien lo dice el Evangelio, Señor, ¿a quién vamos a acudir si sólo Tú tienes palabras de vida eterna? Para entender un poquitico más esta reflexión, recurro a un ejercicio muy práctico, lo que en la iglesia llamamos la lección divina. O incluso, escuchar estos contenidos que son tomados de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Muchas veces, podemos escuchar estos contenidos y los escuchamos, pasan por la memoria, quedan algunas cosas, pero no se acogen, no se ponen en práctica, no se interpela el alma, el corazón, la vida. Y por eso, no dejamos que la gracia de Dios produzca un cambio en nosotros. Recibimos la palabra de Dios como un don, pero no queremos que ella nos transforme. La Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Es un libro que contiene ese espíritu que cuando se lee en oración, responde, que la providencia de Dios va dando respuestas a todas nuestras preguntas y inquietudes que le hemos presentado al Señor en la oración o que incluso estamos viviendo en el día a día. Sigo recomendando el ejercicio de pedirle al Señor en oración con la Santa Biblia que nos hable constantemente, incluso si estamos escuchando estos audios, estos textos, esta palabra, pues bueno, pidámosle al Señor en oración que nos hable y quedémonos con alguna palabra de vida para poder meditarla en el día, hacerla propia, memorizarla y ponerla por obra. Es allí donde la fe va creciendo. La fe va creciendo porque nos disponemos al ejercicio, acogemos el don de Dios, nos dejamos interpelar. Que no nos pase lo de los discípulos que escuchaban al Señor y empezaban a decir esta manera de hablar es muy dura. Eso nos escandaliza. Que no pase eso en nosotros. El mundo siempre va a rechazar la palabra de Dios. Los tiempos que vivimos quizás también contaminados por la inmoralidad, por la oscuridad, por diferentes situaciones, van dejando a un lado los principios que Dios nos dejó plasmados en su palabra. Solo aquellos que marcan la diferencia y le creen a la palabra de Dios son luz en medio de las tinieblas y estos son capaces por pura gracia de Dios de entregarse, de dar testimonio, incluso de pasar por las pruebas en el nombre del Señor. Y lo bello de esto es que los que han optado por la palabra de Dios por acoger este mensaje, por vivirlo, por compartirlo, estos mismos serán impulsados por el propio Espíritu, guiados por el propio Espíritu y van a ser testigos de las acciones y signos que Dios hará con ellos, en ellos y a través de ellos. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.